Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Periodista que brilló en TVN es el nuevo fichaje de Chilevisión, así fue su inesperada aparición. Chilevisión estrena a especialista en tecnología, generando expectativas sobre su futuro en pantalla En junio de este año, el periodista Kevin Felgueras confirmó su salida de TVN tras cinco años de trabajo, mayormente como reportero en el Congreso para el canal estatal. En su despedida, Felgueras expresó su gratitud por la experiencia y señaló que se iba con algunos pendientes, pero satisfecho con el esfuerzo realizado. Las luces se apagan para mí, pero el canal seguirá brillando en todo su esplendor, señaló en su emotiva declaración. Días después, en una entrevista en YouTube, el periodista explicó su salida y bromeó sobre una posible relación entre su despido y la llegada de Carla Jara al programa Buenos Días a Todos, aunque luego aclaró que solo se trataba de una broma. La inesperada reaparición de Kevin Felgueras. Este jueves, Kevin Felgueras sorprendió al aparecer en el matinal contigo en la mañana de CHV en un rol inesperado. Durante la cobertura del CyberDive, el periodista fue presentado como especialista en tecnología, donde compartió información sobre nuevos modelos de celulares de origen chino. Lo último. Estoy feliz de estar con ustedes acá, comentó Kevin durante su breve participación. Hasta el momento, no se ha confirmado si su aparición fue un hecho puntual o si formará parte del equipo de manera constante.